Hola, soy Carmen. Vengo a prepararos unas torrijas típicas de Semana Santa. Espero que me salgan muy bien. Aquí os presento todos los ingredientes que vamos a utilizar. Barra especial para torrijas, pan normal rústico, huevos, leche, aceite de oliva, azúcar, canela en rama y canela en polvo. Todo producto es de Carrefour. Preparamos la leche primero para que se vaya calentando. Para un litro de leche echamos 4 cucharadas de azúcar soperas. Por una de canela pequeña. Mientras se va calentando cortamos las rebanadas de pan. Echamos también una canela en rama. El pan lo cortaremos con un grueso de centímetro, centímetro y medio. Una vez que la leche está caliente la ponemos en las rebanadas de pan para que se empapen bien. Cuanto más empapada quede, más jugosas. Una vez bien empapadas las pasamos por huevo y a freír en la salteria. Bueno, ya podemos proceder al rebozado con huevo. ¡Vamos! 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 Ponemos azúcar con canela, para una vez fritas, untarlas bien aquí, para que luego, tapándolas, hacen como una especie de olívar y quedan muy jugosas y muy ricas. Cuando van cociendo calor, las sacamos de la sartén y las pasamos por el azúcar y la canela. Hace seguido, se ponen en un tupper, para taparlas, para que hagan un almíbar. Se deben de tapar, para que el azúcar se deshaga y hace una especie de almíbar, y quedan muy jugosas. Y el resultado es este. Tienen buena pinta, yo creo que estarán exquisitas.